Shalom amigos, bienvenidos a mi canal. Bar Mitzvah significa hijo del mandamiento. Bar es hijo en arameo y Mitzvah es mandamiento. Y Bat Mitzvah significa hija del mandamiento. La tradición judía dice que cuando las niñas cumplen 12 años y los niños 13 años, asumen nuevas responsabilidades en la comunidad. Si bien la mayoría de edad para un judío ocurre automáticamente a los 13 años para un niño y a los 12 para una niña, es muy común hacer una ceremonia para celebrar la llegada a la edad de cumplir con las mitzvot. Hoy quiero compartir un poquito acerca del origen de la ceremonia de Bar y Bat Mitzvah, en qué consiste, por qué a los 12 o 13 años y también contestar las preguntas que me hiciste por email a silvanamora.gmail.com Y muchísimas gracias a todos los que me escribieron en Instagram, arroba morasilvana, y me mandaron todas sus preguntas acerca de este tema. Así que hoy te las contesto. Si aún no me conoces, soy morasilvana y en este canal comparto las tradiciones, las costumbres y los valores de mi pueblo judío. Si quieres saber más acerca de mí, mirá en la pestaña About Me o Acerca de Mí. Si te gusta este video, dame like y si aprendes y te gusta todo lo que comparto, suscríbete a mi canal apretando el botoncito rojo. Pero, ¿vamos a aprender? Dale. Aunque comúnmente nos referimos a tener un Bar Mitzvah o hacer un Bat Mitzvah, técnicamente hablando, esto es imposible. El término Bar Mitzvah se refiere a un estado, a ser. Como por ejemplo, ser madre, ser estudiante, ser judío. Un niño judío se convierte automáticamente en Bar Mitzvah cuando cumple 13 años y una niña a los 12. En general, las niñas tienden a madurar físicamente antes que los niños y a un nivel incluso más profundo. Así como sus cuerpos crecen y cambian, también sus almas crecen y cambian. A esta edad, la conciencia moral y la sensibilidad se desarrollan plenamente, lo que le permite a los jóvenes asumir las responsabilidades de sus acciones. O mejor dicho, la responsabilidad de sus acciones. Entonces, ¿qué significa convertirse en Bar Mitzvah o ser Bar Mitzvah? Bueno, según la ley judía, los niños no están obligados a observar los mandamientos, aunque, por supuesto, se les anima a hacerlo, tanto como sea posible, para aprender las obligaciones que van a tener como adultos. A la edad de Bar Mitzvah y Bat Mitzvah, los jóvenes son responsables ellos mismos de observar los mandamientos, las mitzvot, los preceptos. Si bien no se necesita ninguna ceremonia para hacer Bar Mitzvah, la ceremonia de Bar Obat Mitzvah marca formal y públicamente la asunción de estas obligaciones junto con los correspondientes derechos a participar en los principales servicios religiosos, a contar en un miñán, que es el número mínimo de personas necesarias para realizar determinadas partes de los servicios religiosos. También a formar contratos vinculantes, a testificar en tribunales religiosos y a contraer matrimonio, pero desde ya que no se espera que nadie se case a los 12 o a los 13 años. De hecho, el Talmud deja esto súper, súper claro. En Pirkei Avot, por ejemplo, se dice que si bien los 13 es la edad adecuada para el cumplimiento de los mandamientos, 18 es la edad adecuada para contraer matrimonio y 20 es la edad adecuada para ganarse la vida. ¿Qué te parece? Bueno, sigamos. A partir del Bar Mitzvah, la persona es considerada un adulto en la comunidad judía. Esto obviamente no significa que pueda manejar el auto o ganarse la vida por su cuenta o votar en las elecciones, pero sí significa que dentro de nuestra comunidad, ahora los padres ya no son más responsables de que el chico como a Matza en Pesaj o observe Shabbat, honre a sus padres, se ponga tefilín, haga oraciones diarias, etcétera, 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 sino que a partir del Bat Mitzvah o del Bar Mitzvah, el joven asume las responsabilidades de cumplir con los preceptos. Y también obtiene los derechos que te conté. Ahora que se entendió cómo se debería usar el término Bar y Bat Mitzvah, sinceramente, hoy en día, este término se usa comúnmente para referirse a la ceremonia en sí. Y es más probable que escuches que alguien está haciendo el Bar Mitzvah o te digan que están que están invitados a un Bat Mitzvah. El plural de Bar Mitzvah es Bené Mitzvah y si son solo mujeres el plural es Benot Mitzvah. Así que por ahí te dicen ¡Oh, estoy invitada a un Benot Mitzvah! Ya te voy a contar en qué consiste la ceremonia y qué pasa si la ceremonia no se hace a los 13 años pero hagamos un poquito de historia primero. ¿De dónde viene la práctica de hacer una ceremonia para marcar la llegada a la edad de Bar Mitzvah? Bueno, mira. Según myjewishlearning.com la historia del Bar Mitzvah se remonta probablemente a un texto rabínico del siglo V que hace referencia a una bendición que sigue siendo parte hoy en día de un Bar Mitzvah tradicional que es recitada por el Padre agradeciendo a Dios por haberlo liberado de la responsabilidad por los hechos de su Hijo quien ahora es responsable de sus propias acciones. También hay un texto del siglo XIV que menciona a un padre que recita esta bendición en una sinagoga cuando su hijo tiene su primera aleá es decir que es llamado a recitar las bendiciones de la Torá públicamente. Ya en el siglo XVII los niños que celebraban esta mayoría de edad en las comunidades judías también leían de la Torá cantaban la porción de los profetas de esa semana dirigían los servicios religiosos y también daban una prédica como ahora. La ceremonia del Bat Mitzvah es de las mujeres es muchísimo más moderna. La primera vez que sabemos que una mujer tuvo una ceremonia de Bat Mitzvah aquí en Estados Unidos fue Judith Kaplan que es la hija del rabino Mordecai Kaplan en el año 1922. Desde ese momento de a poco en los últimos años el Bat Mitzvah se ha estado observando en las congregaciones judías más liberales y de a poquito se van desarrollando aún hoy en día distintas formas de celebrar este hito en la vida de una mujer en las sinagogas perdón más tradicionalistas. Y por último en las últimas tres décadas también se fueron desarrollando se fue desarrollando una ceremonia de B'nai Mitzvah para adultos que el objetivo no es marcar la mayoría de edad sino más bien como una afirmación de la identidad judía para los judíos que no pudieron tener una ceremonia cuando eran jovencitos por el motivo que sea porque eran mujeres o porque no eran religiosos o porque tal vez se convirtieron de adultos al judaísmo. Como ves el Bar Mitzvah o el Bat Mitzvah es una innovación relativamente moderna que no se menciona en la Torá ni tampoco se menciona en el Talmud y lo vuelvo a repetir no es necesaria la ceremonia la ceremonia no es obligatoria y tampoco cumple con ningún mandamiento pero desde ya que es muy significativa es marcar un hito públicamente es mostrarle a la comunidad que estás listo que estás lista para asumir todos los derechos y las responsabilidades y que a partir de ahora pueden contar contigo en la comunidad judía. La manera más básica de celebrar un Bar Mitzvah es tener la primera alia a la Torá. Durante los servicios religiosos de Shabbat a la mañana un sábado a la mañana en el día del cumpleaños número 13 o poco después del cumpleaños número 13 del niño el joven es llamado a la Torá para recitar las bendiciones antes y después de la lectura de la Torá pública en la sinagoga. Desde ya que hoy en día es una práctica muy común que quien celebra el Bar Mitzvah o el Bat Mitzvah haga mucho más que simplemente decir las bendiciones de la Torá. Lo más común es que el joven aprenda a leer la Torá y lo haga con la cantilación apropiada en la sinagoga que también cante la Haftará que es la porción semanal de los profetas que leemos en Shabbat a la mañana y en algunas congregaciones también dirige parte del servicio religioso o tal vez dirige a la congregación en ciertas oraciones importantes como por ejemplo el Shema Israel. Ahora seguimos pero si llegaste hasta acá es porque este tema te gusta y te interesa así que dame like regalame un like y aprieta el botoncito de suscribirte dale 1, 2, 3 ¡Ven! Gracias seguimos dale por lo general también se requiere que el celebrante diga una prédica o un Devar Torá unas palabras acerca de la porción de la Torá que leyó y algo que aprendió de aquello que leyó la participación en el servicio religioso varía cada sinagoga decide cómo prefiere hacerlo de hecho muchas veces depende también de las aptitudes o de los intereses o de las capacidades de cada uno de los jóvenes me preguntaste cuál es la diferencia entre un Bar Mitzvah para un varón y un Bat Mitzvah para una mujer mira te cuento en la práctica judía ortodoxa y jacídica a las mujeres no se les permite participar en los servicios religiosos y por eso la celebración del Bat Mitzvah en las sinagoga judías ortodoxas y jacídicas es distinta que el Bar Mitzvah de los hombres por ejemplo cuando fui a un Bat Mitzvah de la hija de un rabino de Jaban ella solamente hizo una reunión y dio un pequeño discurso acerca de una parte de la Torah y bueno esa fue la manera de celebrar una tarde cualquiera en la casa o no me acuerdo tal vez era en la sinagoga no me acuerdo bueno o por ejemplo sabes que una amiguita de mi hijo hizo su ceremonia en la sinagoga judía ortodoxa moderna de nuestra ciudad y la niña estuvo sentada al lado nuestro de las mujeres en la sección de las mujeres porque en las sinagogas judías ortodoxas los hombres y las mujeres no se sientan juntos sino que están separados por una mejitza que es una cortina o una pared o en este caso era un balcón bueno y la niña estaba sentada en la sección de las mujeres con nosotros y el papá fue llamado a decir las bendiciones de la Torah incluso el hermano el hermano varón participó del servicio religioso dijo alguna de las oraciones y ya cuando terminó el servicio después de un olam el Shabbat a la mañana algunas personas que estaban sentadas ahí se fueron de la sinagoga y ahí la chica vino subió a la bima y dio su prédica ella habló de la ética de nuestros padres y dijo unas palabras muy muy lindas pero no participó activamente del servicio religioso en mi experiencia personal si viste en mi Instagram yo conté un poco acerca de mi bat mitzvah mira a ver si se ve en esa época a las nenas en la sinagoga conservadora no se nos permitía hacer llamadas a la Torah pero si nos permitieron leer de la Torah y también dirigir todo el servicio del viernes a la noche y el Shabbat a la mañana mira yo crecí en una sinagoga en una ciudad chica de Argentina y hace tantos años las mujeres celebraban el bat mitzvah en grupo nosotras fuimos siete siete amigas que tuvimos acá no estamos las siete pero seis de las siete siete amigas que tuvimos nuestro benot mitzvah juntas yo te digo que aún sin participar el cien por ciento como los varones para mí fue una ceremonia muy significativa y probablemente uno de los momentos más hermosos de mi vida hoy en día entre los judíos conservadores las mujeres y los varones tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y la celebración del bar y bat mitzvah es la misma para varones y para mujeres incluso aquí en mi sinagoga aquí en Estados Unidos a todos los jóvenes se les recomienda celebrar tanto el bar o el bat mitzvah a los trece años para ser igualitarios así que tanto mi hijo como mi hija celebraron su bar y su bat mitzvah a los trece y también fue hermoso ¿cómo se prepara el niño o la niña para esta ceremonia? de vuelta depende de la sinagoga en muchos lugares de aquí de Estados Unidos los niños van al colegio obreo como fui yo todos los días de lunes a viernes y esa es personalmente yo creo que esa es la mejor formación que pueden tener para llegar preparados a este momento y otros van al religious school que es la escuela complementaria una o dos veces por semana desde el kindergarten o primer o segundo grado ya aprenden a leer hebreo súper necesario para poder leer la Torah y los rezos del sidur del libro de oraciones también aprenden Tanaj que es la biblia judía historia judía mitzvot son preceptos básicamente todo lo que yo comparto acá en este canal de YouTube en general se espera que aprendan suficiente hebreo como para poder leer la Torah y a menudo también la Haftarah que es la sección de los profetas asociada con cada porción semanal de la Torah y también a dominar la historia y las leyes judías lo suficiente como para poder comprender el contexto de lo que están leyendo y un año antes de su ceremonia se preparan específicamente para leer la porción de la Torah que les corresponde y su Haftarah si lo van a hacer y también escribir su Debar Torah esto lo hacen con el Hazan que es el cantor litúrgico o con un tutor como yo que nos reunimos una vez por semana con el alumno y le enseñamos lo preparamos y ensayamos su parte unos meses antes de la ceremonia el alumno o la alumna se va a reunir o se reúne con el Rabino para hablar específicamente de su porción de la Torah y escribir su discurso su Debar Torah algunos alumnos necesitan más apoyo o necesitan más que un año más tiempo porque tienen necesidades especiales o a veces necesitan ayuda para aprender hebreo así que el tiempo varía de alumno en alumno en otras sinagogas de Latinoamérica por ejemplo además de tener un tutor para la participación específica en la ceremonia los chicos y sus padres participan de un curso de Bar Mitzvah de un año en el que estudian diversos temas y exploran su identidad judía una cosa más que hacen los jóvenes como parte de su preparación para llegar a este día es un proyecto de acción social en mi sinagoga los jóvenes tienen que hacer un Mitzvah Project así le dicen para poner en práctica las Mitzvot y por ejemplo algunos son voluntarios en comedores populares otros recaudan zapatillas para quienes no tienen zapatillas otros tocan música para residentes de geriátricos bueno lo que les interese para ayudar a los demás como parte de su preparación para su Bar y Bat Mitzvah ¿cómo seleccionar la fecha del Bar Mitzvah y puedo hacer una ceremonia después de cumplir los 13 años o lo tengo que hacer a los 13 y nunca más o lo puedo hacer a los 14 a los 15 a los 20 a los 40 y la respuesta es lo mejor es buscar una fecha después que el joven cumple los 13 años de acuerdo con el calendario hebreo porque por ejemplo yo nací en Sukkot y mi Bat Mitzvah fue unas semanitas después de Sukkot o mi hijo por ejemplo nació en junio y la Parashah que se leyó en la semana que nació fue Parashat Nassau así que pudimos celebrar su Bar Mitzvah cuando cumplió los 13 años en el justito en el Shabbat que se leía Nassau a veces no hay lugar y bueno hay que hacerlo después unas semanas después si la persona no pudo tener una ceremonia de Bar Mitzvah por el motivo que sea porque se convirtió al judaísmo de grande o porque no tuvo una ceremonia cuando era chico y desea hacerlo aunque sea más grande si lo puede hacer en cualquier momento después de haber cumplido los 13 años a veces incluso las sinagogas organizan grupos de Bat Mitzvah de adultas por ejemplo porque por muchos años como te conté las mujeres no han tenido el mismo acceso que los hombres y ahora sí lo pueden hacer así que hay cursos de Bat Mitzvah para adultas otra pregunta que recibí es si se puede hacer otro tipo de ceremonia que no sea en la sinagoga en Shabbat a la mañana y la respuesta es sí sí la ceremonia puede ser en cualquier mañana en la que se lea la Torah durante los servicios religiosos públicamente sea el lunes el jueves a la mañana o en Rosh Chodesh o en la tarde de Shabbat cualquiera de esos días además algunas familias incluso viajan a Israel van al Kotel al Muro de los Lamentos en Jerusalén o tal vez lo hacen en Masada en Israel y si la ceremonia no va a incluir lectura pública de la Torah sino por ejemplo un Debar Torah un discurso del joven acerca de lo que aprendió entonces esto se puede hacer en cualquier lugar incluso hasta en la casa una cosa que quiero aclarar es que si me vas a decir Silvana yo quiero que seas tutora de mi hijo para su Bar Mitzvah lo primero que te voy a pedir es que me pongas en contacto con tu Rabino y voy a querer saber los detalles de la sinagoga a la que perteneces y también cuál es la fecha del Bar o Bat Mitzvah porque como sabes cada Shabbat hay una lectura específica de la Torah y por lo tanto hay que asegurarse la fecha con anterioridad hay que asegurarse que la fecha está disponible y no hay otra persona que ya se comprometió a leer esa parte de la Torah ¿me entendés? yo personalmente solamente tutoriales y tutoriales a niños judíos que pertenezcan a una sinagoga judía y eso tiene que ver con mis valores y mis convicciones yo por ejemplo no puedo tutorial a alguien que que pertenezca a una iglesia judía mesiánica porque si bien tenemos mucho en común nuestras creencias y nuestras prácticas son son distintas y a veces incluso incompatibles en algunos aspectos así que mi recomendación es que consigas un maestro o un moré o una morá que comparta tu fe porque yo probablemente no soy la persona indicada para eso ¿tiene sentido que una persona gentil no judía tenga una ceremonia de bar mitzvah? bueno me parece que ya podés contestar esta pregunta vos mismo vos misma no no tiene ningún sentido porque la obligación de cumplir con las mitzvot es una obligación para las personas judías no para otros me hicieron otras preguntas buenísimas en instagram y cenerea me preguntó acerca de la fiesta ¿cómo se hace? y si se baila y si algún tipo de música de algún tipo de música especial mira después de la ceremonia tenemos la costumbre de celebrar y compartir una una seuda una comida con la familia con los amigos con la comunidad en muchas películas muestran que las fiestas son cada vez más elaboradas y no están lejos de la verdad pero no tiene por qué ser así aquí a veces es solo un almuerzo a veces una fiesta en la noche o el domingo bueno cada quien celebra como puede y como quiere si viste mi posteo en instagram viste las fiestas en las que estuve yendo así que podés ver algunos ejemplos la forma de la fiesta es distinta incluso en los distintos países lo más tradicional es empezar la fiesta con los jora o freilag le dicen en la argentina que son bailes en rondas tomados de la mano y la música que suena es en general klezmer y es súper hermoso y divertido es tradicional levantar al celebrante en una silla trece veces o más y a veces a los padres y a los hermanos también bueno después la fiesta puede tener la música que quieras yo sé que algunos que me siguen acá en youtube solamente escuchan música específica yo personalmente no a mí me gusta toda la música la música moderna y yo soy la primera en la pista siempre bueno la última pregunta por hoy me preguntaste si es lo mismo el bar mitzvah o el bat mitzvah que la comunión que la confirmación que la fiesta de quinceañera y obviamente la respuesta es no si bien la fiesta después de la ceremonia puede ser parecida con comida con baile con diversión la respuesta es no tiene nada que ver el objetivo es distinto espero que se entienda que celebrar el bar o bat mitzvah que la fiesta es Gracias.